Querido abuelito, le quise escribir para platicarle lo que pasa aquí. Mi hermanita y yo, no sabemos que hacer, mami tiene otro hombre, papi otra mujer, a los dos amamos, lo saben muy bien, pero dudamos, que nos amen también. Qué pena me da, con este asunto, creo que la familia se desbarató. Música Querido abuelito, ya me despido, siempre hemos sido buenos amigos. Música 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 Música